Resumen del día de hoy, domingo 5 de marzo, de lo que está sucediendo en Artemoks, Vasmut. Los rusos continúan expulsando las fuerzas armadas de Ucrania de Sabasmutka. Los ataques continúan con el objetivo de avanzar hacia Bogdanovka, Orekobov-Vasilievka y Dubovov-Vasilievka. La línea de contacto en el sur de la ciudad y cerca de la carretera a Konstantinavka no tuvo ajustes. Los Wagners están tratando de tener éxito en el área de Belogorovka, comunidad de Soledarskaya, pero aún no se conoce la situación allí. En el norte de Vasmut, en Dubovov-Vasilievka, los Wagners avanzaron hacia los accesos orientales al asentamiento. Desde el este, los Wagners están presionando con mucha fuerza, cada vez quedan menos posiciones ucranianas en Sabasmutka. En el sur de Vasmut, hay informes de intentos de contraataque por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al este de Ivanovskoshe, las Fuerzas Armadas de Ucrania también están tratando de contraatacar para alejar a los Wagners de la carretera T-0504, pero aún no hay resultados significativos. El Wall Street Journal con referencia al Ejército ucraniano, informa que las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron varias de las unidades más entrenadas en Artemovsk. La publicación estadounidense escribe que, según la información recibida de oficiales anónimos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, cerca de Artemovsk, las Fuerzas Rusas destruyeron varias unidades, para cuya preparación se gastaron ciertas fuerzas. Las brigadas estacionadas alrededor de la ciudad y en el mismo Artemovsk varían en el nivel de entrenamiento, y en el curso de la lucha, las Fuerzas Rusas derrotaron a varios de los mejor entrenados. Los oficiales de algunas otras brigadas dicen que varias unidades, incluidas algunas de las mejor entrenadas, han sido destruidas en combates en el área de Vasmut en los últimos meses, escribe la edición. La gran diferencia en el entrenamiento de las unidades del Ejército ucraniano es un gran problema para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los reclutados de las unidades movilizadas pueden retirarse o simplemente desertar, abandonando sus posiciones. Para tapar los agujeros, el Comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania se vio obligado a enviar unidades de reserva cerca de Artemovsk, preparadas para una futura ofensiva. Antes de esto, se informó que parte del personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania entrenado en Gran Bretaña, fue molido por los rusos en la picadora de carne Vasmut. En este momento, Artemovsk se encuentra en un cerco operativo, pero aún no se habla de entregar la ciudad, aunque la mayor parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania se están retirando de ella. La compañía militar privada Wagner y las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa controlan aproximadamente el 80% del territorio de la ciudad, luchando en el centro. Los ucranianos que quedan resisten ferozmente, las batallas van literalmente por cada casa. Corresponsales de guerra en el terreno estiman que las fuerzas de las Fuerzas Armadas de Ucrania que quedan en la ciudad son alrededor de 10.000 a 12.000 militares. El día de ayer, sábado 4 de marzo, el fundador de la PMS Wagner, Yevgeny Prigozhin, dijo que los combatientes del grupo habían rodeado casi por completo a Artemovsk. Uno de los miembros de la unidad aclaró que todas las formas de suministro y retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania de la ciudad se encuentran en la zona de destrucción por fuego de la artillería rusa. Además, el día anterior, dos funcionarios de seguridad ucranianos informaron de inmediato que sus unidades habían recibido una orden de abandonar el asentamiento. Este es el comandante con el distintivo de llamada Magyar y exfiscal general de Ucrania Yuri Lutsenko, quien ahora, según él, está al mando de un pelotón de drones de ataque. El 2 de marzo, Sergei Rahmanin, miembro del Comité Berkov Narrada de Seguridad Nacional, Defensa e Inteligencia, habló sobre el hecho de que la situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Artemovsk era crítica. Está convencido de que desde un punto de vista militar no tiene sentido mantener la ciudad a toda costa. Artemovsk se encuentra en la parte de la República Popular de Danetsk, que todavía estaba controlada por las autoridades de Kiev, al norte de Gorlovka. Este es un importante centro de transporte para el abastecimiento del grupo ucraniano en el Donbass, por lo que es una región estratégica para ambos bandos. La lucha feroz ha estado ocurriendo allí durante varios meses.